En otro tema, con el afán de realizar un análisis del estado en que se encuentra, tanto en infraestructura como en atención al usuario, autoridades de la provincia llevaron a cabo un recorrido por las instalaciones del Hospital Teófilo Dávila. Con el objetivo de observar el estado actual en el que se encuentra el Hospital Teófilo Dávila, Carlos Zambrano junto a Edgar Córdoba, gobernador y asambleísta respectivamente, realizaron una sorpresiva visita a dicha casa de salud. Según Zambrano, una de las razones es verificar que la atención sea la adecuada. El gobierno nacional ha invertido cerca de 15 millones de dólares en el Hospital Teófilo Dávila, un hospital que ha sido repotenciado, un hospital que está dando atención a la población, no solo de Machalas, de la provincia y no solo de la provincia, de otras provincias, incluso hermanos peruanos que vienen a darse atención aquí. Córdoba señaló que no estaba en el lugar como representante de la asamblea, sino más bien como un orense, por ello aseguró que aquí se debe brindar un servicio de calidad. Obviamente que tenemos que mejorar en muchas cosas, me voy satisfecho, pero también con el compromiso desde el espacio que nosotros ocupamos de impulsar una ampliación o más mejoras para nuestro Hospital Teófilo Dávila. Carlos Márquez, gerente de la entidad, resaltó que no existe falta de medicación, por el contrario, aseguró que están abastecidos para atender a toda la provincia de El Oro, Aloja y Norte del Perú. Nosotros mantengamos el stock permanente tanto en farmacia y obviamente en bodega. En farmacia se mantienen los mismos ítems que en bodega, pero en menor cantidad, para nosotros poder mantener abastecido todos los días en los distintos diagnósticos, especialidades, subespecialidades que se haga atender el usuario. Entre las áreas que recorrieron estuvo emergencias, farmacia, maternidad, aula hospitalaria, neonatología y bodega. Durante su llegada, las autoridades se comprometieron a ir al lugar de manera permanente, con el afán de velar por el bienestar de quienes son atendidos.